Un líder facilitador está detrás del equipo, formando, enseñando, apoyando al grupo de personas que forman la empresa, frente a un líder tradicional que está más centrado en la supervisión y el control. Esto se refleja en el sistema de trabajo, donde los miembros del equipo son quienes están en contacto con el cliente, resuelven problemas, toman decisiones y el líder es quien está detrás para ayudar y no por encima de todos. Otra característica de este tipo de líderes es que no quiere ponerse la medalla, no pretende ser él quien solucione las situaciones difíciles, sino que ayude a su equipo a que las resuelvan ellos mismos, que se enfrenten, que se equivoquen. Les apoya para que la decisión sea correcta o no, sea una decisión tomada, meditada y responsable. Así los miembros del equipo ganan en confianza, en autoestima y en crecimiento profesional, cosa que con un líder controlador no sería posible. Gracias por ver el video.